Hay un país muy hermoso que quiero ir con una ropa muy linda que quiero conocer Hay un mundo de cosas por descubrir En I Love, I Love Panamá Es la marca que te hace decir I Love, I Love Panamá Chévere que chévere que chévere I Love, I Love Panamá Es la gente más linda del mundo, I Love, I Love Panamá Ropa que enamora en un segundo Es la ropa que yo quiero, el estilo que prefiero Yo no le pongo pero, le gusta el mundo entero Como un canalero siempre voy primero a My Love Ropa que enamora en un segundo En I Love, I Love Panamá Es la marca que te hace decir I Love, I Love Panamá Chévere que chévere que chévere I Love, I Love Panamá Ropa que enamora en un segundo